Este día se realizó el segundo encuentro entre el equipo del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, e integrantes del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. Durante esta reunión confirmaron que los primeros encuentros han sido muy provechosos. Los representantes del equipo de Rudolph Giuliani se reunieron por segundo día consecutivo con los miembros del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. En breves declaraciones a la prensa, el equipo estadounidense aseguró que se encuentran en la etapa de recopilación de información, que será procesada por el exalcalde de Nueva York. Agregó también que los criminales deben ser tratados como tal sin importar la edad. Si un niño de 14 años comete un homicidio, él es un muchacho de 14 años que es un asesino. Tiene que haber legislación para este asunto y ese muchacho de 14 años o muchacha tendrá que pagar por ese asesinato. Con los aportes que recibirán luego del diagnóstico, el ministro de Justicia y Seguridad manifestó que El Salvador deberá elaborar su propia línea de trabajo de combate a la criminalidad. No se trataba ni de una mano dura ni de una mano blanda, sino él habló de una mano inteligente. En ese sentido, ¿qué hay que hacer primero y qué después? Eso depende de qué lugar concreto estemos hablando y qué hay que intervenir. Lo que sí es claro es que tiene que haber, por supuesto, una participación, en este caso, de la policía. Tiene que haber también de otras instituciones del Estado. Wendy Castillo, para Tele2.